Para mí es un placer poder estar rodeado de maestros del idioma guaraní y dar a conocer así nuestra literatura paraguaya, nuestra literatura en guaraní, que es rico en todos los sentidos. En esta ocasión doy gracias a la Secretaría Nacional de Cultura, a las tres cámaras de libros que hacen posible que estas clases de eventos sigan dando a conocer los libros. Esta clase de actividades necesitan de más difusión, de más actividades y en esta ocasión doy gracias por el espacio brindado y les dejaré con dos poemas míos en guaraní y luego pasaremos con los compañeros que amablemente colaboraron con nosotros para que nuestra literatura en guaraní pueda ser conocida. Gracias. 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 Agüe. Gracias. 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 Gracias.